Gracias Alberto. En primer lugar, buenos días a todos. Quiero dar la enhorabuena, por supuesto, al presidente de la Cámara de Comercio, a Víctor Carabanzana y, por supuesto, al director de la feria por esta iniciativa. Una iniciativa que no deja de ser un punto más, un escalón más en ese recorrido que venimos haciendo los vallisoletanos de cara a promocionar lo mejor de nosotros. Sin lugar a dudas, así es. Nosotros desde la Diputación Provincial, en esa promoción, bueno, pues podemos decir que hace 20 años poníamos en marcha un museo, el Museo Provincial del Vino, Peñafiel, que hoy está plenamente consolidado como museo, pero lo que es más importante. Hoy no deja de ser la sede espiritual de cualquiera de las bodegas de la provincia de Valladolid y me atrevería a decir de toda la comunidad autónoma de Castilla y León. Por tanto, estamos de enhorabuena en este año, cumplimos 20 años, estamos celebrándolo. Vamos a poner la guinda precisamente los días 4 y 5 de mayo con una feria importantísima que vamos a celebrar en Peñafiel para convertirla precisamente en capital del vino, me atrevería a decir, no solo de Valladolid, sino incluso de España durante ese fin de semana. Y por tanto, ¿qué podemos decir de una feria de este tipo? Bueno, pues que bienvenida sea. Nosotros nos sumamos al carro desde la Diputación Provincial, como creo que se suman las propias denominaciones de origen, las 5 denominaciones de origen que tenemos en la provincia de Valladolid, las 4 rutas del vino, que tanto están haciendo precisamente desde el punto de vista no turístico. En resumidas cuentas, hablar de vino en Valladolid y hablar de turismo en Valladolid es algo que se complementa perfectamente, que marida muy bien. El turismo en Valladolid ha revolucionado el mundo del vino y el vino en Valladolid ha revolucionado el mundo del turismo. Eso es algo evidente que lo sabemos todos. Y lo sabemos porque hace relativamente poco, hace 3 o 4 décadas, cómo era el vino en Valladolid. No tiene nada que ver con cómo es actualmente la dimensión que ha cogido desde el punto de vista vinícola y vitícola. Por tanto, ahí hay un hecho diferencial. Y a partir de ahí, que lo único que hemos hecho es actualizar lo que nuestros mayores, nuestros abuelos, nuestros agricultores con sus manos hicieron. Lo que pasa es que lo hemos dotado, le hemos trufado todo de calidad. Y a partir de ahí, el enganche turístico nos ha hecho que, como digo, se haya producido una auténtica revolución. Que como provincia, que como capital, que como comunidad autónoma, bueno, pues está marcando una impronta en todo el territorio nacional y me atrevería a decir incluso en Europa. Bienvenida a esta iniciativa. Estoy convencido que será buenísima para todo el sector y será buenísima, como no, para todos y cada uno de los vecinos de la provincia de Valladolid. Gracias. Gracias.